Hoy día de tu cumpleaños, vinimos a acompañarte Tu familia y tus amigos, vamos a felicitarte Queremos que seas feliz, y que cumplas muchos años Y que todo sufrimiento, pase lejos de tu lado Dios te bendigo al nacer, también tu padre y tu madre Te bendecimos nosotros, y hoy vinimos a alegrarte Te bendecimos nosotros, y hoy vinimos a alegrarte No queremos verte triste, queremos verte feliz Y por eso es que cantamos, esta canción para ti Feliz cumpleaños te deseamos, feliz cumpleaños para ti Feliz cumpleaños con cariño, felicitaciones hoy por ti Ay, yo, yo, yo Y en ella en sur y en estroza El veinticuatro de enero Y de corazón te deseo, muchas felicidades Y que cumplas muchos más Dios te bendiga, hija Todos estamos contentos, porque estás cumpliendo años Por eso es que en esta fiesta, todos te felicitamos Hoy cantamos para ti, con toditos tus amigos Por eso te dedicamos, esta canción con cariño Saca de ti la tristeza, porque llegó la alegría No hay razón para estar triste, en este precioso día No hay razón para estar triste, en este precioso día Es el deseo de todos, que cumplas cien años más Para cada año que cumplas, volverte a felicitar Feliz cumpleaños te deseamos, feliz cumpleaños para ti Feliz cumpleaños con cariño, felicitaciones hoy por ti Feliz cumpleaños te deseamos Feliz cumpleaños con cariño, felicitaciones hoy por ti 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 Feliz cumpleaños con cariño, felicitaciones hoy por ti